Estamos conscientes de la necesidad de conocer a fondo nuestra fe católica, para poder dar razón de ella a todas las personas. Pero si tienes dudas que te hacen debilitar la fe, preguntas y respuestas con el Padre Jeff te animará y orientará para ser un católico más formado y más seguro de tu religión. Exhortados por San Pedro, quien nos dice, estar listos a dar razón de nuestra esperanza, de nuestra fe. Estamos seguros que en este programa resolverás las dudas más frecuentes de todo católico. Preguntas y respuestas con el Padre Jeff. Iniciamos. Muy, muy buenas tardes hermanos, que bueno que estamos aquí. Me da mucho gusto y aparte de que me da mucho gusto, la verdad me da mucha paz porque los quiero mucho. Y viendo todo lo que estamos viendo ahí en Brasil, en Brasil, que precioso, precioso, precioso ver que estos, ¿qué privilegio? Yo estoy imaginando como sería aquí en Tijuana, si el Papa, si el Papa llega a Tijuana un día, imagínense como sería. Sería bonitísimo y que, pues yo creo que acabaría con tanta maldad, pues estando el Santo Papa aquí con nosotros. Un día, ojalá un día, que puede ser una visita aquí. Yo pensaba, pues como Juan Pablo andaba tan cerca, el Beato Juan Pablo andaba en Los Ángeles y en San Francisco. Digo, pues por poco iba a llegar aquí con nosotros en Tijuana, pero pues yo no pierdo mi esperanza de que un día, un día. Hermanos, este gran noche tenemos preguntas y respuestas y por todo quiero invitarles a participar en la plenitud de este programa. Pero primero vamos a hacer una pequeña oración. La oración de San Francisco de Cis, acaban de escuchar los franciscanos y que buen programa tienen, ¿no? Siempre es el amor de Dios y la alegría de Dios y, pues nos muestra la parte preciosa de nuestro Señor. Siempre bonito. Vamos a hacer esta oración a San Francisco. Señor, tú lo eres todo y no soy nada. Tú eres el creador de todas las cosas. Tú el que conservas todo el universo y yo no soy nada. Señor, haz mi instrumento de tu paz. Donde haya odio, siempre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya tristeza, alegría. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya oscuridad, tu luz. Oh, divino Maestro, que no busques ser consolado, sino consolar. Que no busques ser querido, sino amar. Que no busques ser comprendido, sino comprender. Porque dando es como recibimos. Perdonando es como tú nos perdonas. Y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Amén. Quiero darles chance de comunicarse con nosotros. Yo creo, no estoy seguro, pero creo que Josué tiene todos los datos. Pero nos va a dar los datos hasta donde tiene. Josué, explica a la gente cómo pueden estar en contacto con nosotros aquí en Coinonia, por favor. Ok padre, puedes estar en contacto con nosotros en Coinonia, a través de nuestra página de internet en www.tjcatolico.com O por www.comunidadcoinonia.com También nos pueden mandar tu mensaje, su pregunta, a través de Facebook. Nos puedes buscar en Facebook como Coinonia Informa. O también nos puedes buscar como Comunidad Coinonia. O al Facebook personal del padre Jeff, que es Jeffrey David. Jeffrey David. Ok padre. También nos puedes llamar a los números de teléfono aquí en Cabina 622-8962. Y desde Estados Unidos, nuestra línea gratuita es 866-228-4305. También puedes mandarle un mensaje al padre Jeff a sus celulares personales aquí en Tijuana hasta el 664-675-3083. 664-675-3083. Y desde Estados Unidos también tiene su número que es el 619-540-9386. 619-540-9383. Y los teléfonos traen cabina 622-8962. Y desde Estados Unidos, 866-228-4305. Coinonia Informa por Facebook. Continuamos, ¿Continuamos, padre? Continuamos, padre. Ok, pero ¿Diste mis números privados? No. ¿Sí, cuáles son? Sí. En Tijuana, 664-675-3083. Desde Estados Unidos, bueno, el número de Estados Unidos, 619-540-9386. ¿Estás seguro? Sí. ¡Qué bueno! ¡Me da gusto! Ok, ya saben, hermanos, estamos esperando llamadas. Sobre todo, queremos escuchar los que tienen una pregunta fuerte o un comentario o lo que sea. Estamos dispuestos a recibir cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier cosa que ustedes quieren compartir con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a contestar y si no sé, lo voy a inventar algo, ¿no es cierto? Voy a contestar lo que pueda y si no sé, lo voy a decir que no sé. Pero por eso también, por eso me educaron. Pues espero que tener una respuesta adecuada. Entonces, con todo gusto, hermanos, aquí estamos para recibir sus preguntas. María Eugenia, saludos al Felice Padre Jeffrey, está muy atenta a su mensaje, que Dios le bendiga. Muchas gracias, gracias por estas palabras. Tenemos varias personas que están mandando mensajes bastantes, pero al rato tocamos esto, porque mientras vamos a ver dos noticias importantes para todos. En primer lugar, todo lo que está saliendo del Santo Papa sale en vivo en Cueninía Media. Entonces, el Santo Papa se mueve, ustedes lo van a ver en vivo en TJCatólico.com. Cualquier cosa que él está haciendo, ahí está. Entonces, nosotros tuvimos la misa en vivo ahora y pues no hay ningún problema. Ustedes lo van a ver, si está a las cinco de la mañana, cuatro de la mañana, aquí va a estar. Y tiene su itinerario también en la página. Ustedes pueden buscar TJCatólico.com y ustedes van a ver lo que el Santo Papa está haciendo. Entonces, pueden participar con nosotros. La otra cosa es la ordenación del obispo electo de Ensenada. Monseñor Rafael Valdés Torres va a estar en vivo el próximo miércoles. Es la última noche de que, pues, estamos formalmente en 1420 AM en Radio Mexicana. Ya, pues, ya fue, yo les avisé a don Alberto, muy buena persona. No sé si, es la última noche oficial. Pues, por supuesto, cubrimos cualquier, cualquier día después. Tenemos programación, no hay ningún problema. Pero, pero oficialmente, ese es donde nosotros llegamos en Radio Mexicana, 1420 AM. Entonces, después de esta noche, hoy en ocho días, es la última noche que estamos en esta estación donde nos están escuchando. Estamos en TJCatólico.com. Por supuesto, nuestra programación no, no, no para. Y, pues, va a haber más anuncios después. El día cuatro de este mes que viene, no, de agosto, tenemos un desayuno por Radio Católica en, 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 escondida, el restaurante escondido. Y esperamos una buena, una buena cantidad de gente. En este, va a estar Padre Papías Cruz con nosotros. Y ojalá que puedan participar con nosotros en este evento, el 4 de agosto. Desayuno por Radio Católica, Coinonia. Y, eh, obviamente, hermanos, es un tiempo de transición, un tiempo difícil para todos. Eh, estamos trabajando como nunca aquí ahora, pues, tratando de poner todo en orden. Eh, estamos muy necesitados de su oración. Quiero mencionar una otra cosa mientras que están llegando. Estos mensajes me da, eh, pues, me da gusto, en primer lugar, que están llegando muchas preguntas. Eh, pero quiero, quiero aclarar, eh, algo. Coinonia media puede fácilmente solventarse. Pero requiere disciplina. Y, pues, a veces no somos muy buenos para disciplinarnos. Y este es de todos, hasta miembros de la comunidad, hasta los miembros de la, de, de, de que han prometido ser amigos, coinonia. Es decir que los que decimos, vamos, voy a mantener mi, mi alcancía, lo, 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 lo hago con, 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 con solicitud, con solicitud y con, con deseo de cumplir. Es decir que, con tres pesos, cincuenta centavos al día, o cien pesos al mes, voy a llegar sin falta a, 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 a entregar esta, esta cantidad. Porque contamos en ustedes. Literalmente contamos en ustedes. Y no solamente esto. Cada miembro de que somos, somos los más dedicados a la radio. Los que son los que siempre están, los que contamos con ustedes, podemos ser instrumentos de solventar la radio. Entonces, es decir que nosotros podemos ser como, en ese sentido, como solicitores de que otra gente va a ser amigos coinonia también. Es decir, que nosotros, hablando con otros, diciendo, mira, no es difícil, formamos su alcancía, la hacemos de un bote, una lata de café que está vaciado, o de una, de un cartón de leche. Y formamos esto muy formalmente, ponernos en el altar. No, no informal, porque informal, dice, cuando necesitamos por el taxi, o el telnor, o la, o la, o la, o la calafia, la sacamos de ahí. No, eso es algo sagrado. Es un compromiso que llevamos para sustento de la radio. Entonces, esto es tomar en serio, en serio, nuestro compromiso delante de Dios. Y poner en nuestro altar, que tenemos en la casa, todos debemos tener un altar. Unas, unas velas, la Biblia, un santito o algo así, la Virgen Santa, un rosario y nuestra alcancía. Es decir, este es mi encuentro con Dios. Y este lugar donde, donde yo junto mis 100 pesos o 200 pesos o 500 pesos al mes, poniendo en mi alcancía, este es precisamente para, para sostener la obra. Y aparte de esto, los folletos. Los folletos de la palabra eucarística, en primer lugar, son excelentes. Son un apoyo para ti, para mí, a conocerle mejor a la palabra de Dios. Necesitamos poner la debida seriedad en estos folletos. Y preguntar a nuestro párroco, ¿por qué no lo tenemos en la parroquia? ¿Por qué no están aquí? Porque a veces yo voy a los párrocos y les pregunto, ¿la gente no lo quiere? Pues, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Pero dos cosas. Hay que tener demanda. Aquí es ustedes pidiendo los folletos de sus párrocos. Y también los párrocos, pues, respondiendo. Entonces, vamos a hacer un renovado entusiasmo atrás de esto. Acabamos de tener una reunión con toda la gente de la comunidad, hablando de que no podemos fallar nunca en solventar la radio cada mes. Y no solamente esto, tenemos que estar sacando hasta más, hasta más. No solamente lo que tenemos que pagar a Cadena Baja California, pero nosotros tenemos una deuda que tenemos que cubrir. Entonces, esta deuda tenemos que pagar más lo que todos los gastos tenemos que solventar. Todo esto. Y esta es chamba. Es chamba. Entonces, este tipo de obra es excelente. Es un excelente instrumento de evangelización. Si ustedes estaban viendo hoy, todo el día estamos siguiendo al Santo Papa, estaban todos trabajando en no solamente la producción que tenía que salir por la tarde, en la noche, pero también estaban haciendo todo el trabajo de mantener con exactitud, conexión con los mejores servicios de noticias y de imagen que podemos encontrar en la radio. Y estamos viendo varios, varios satélite, viendo, sacando lo que podemos sacar de todas partes para dejar mejores imágenes para ustedes y, pues, mejores comentarios. Entonces, yo digo, con un día media es para la arquidiocesis de Tijuana y San Diego. Y estamos trabajando duro. Y necesitamos de ustedes también. Por favor. Y los que están viendo de afuera, qué rico. Gracias por estar con nosotros. Pero, hermanos, tenemos, este es para ustedes y de ustedes para las personas que no lo conocen a Cristo todavía. Necesitamos de ustedes. Apóyanos. Apóyanos. No nos dejan, no nos dejan, ni por un segundo, ni por un mes. Una señora se acercó en el evento del domingo. Y me dijo, padre, tengo varios meses que no he dado, pero aquí está todo. Aquí está todo. Y me dio todo, me dio el papel, el dinero en papel del baño. Papel de como sea. Dinero es dinero. No me importa, ¿no? Me dice, la cosa es que esto sí es decir que somos conscientes y generosos. Y gracias. Gracias a esta señora. Muchas gracias. Y a todos los que siguen dando, gracias. Necesitamos, hermanos, trabajar mucho. Para no estar batallando tanto. ¿Sí? Bien. Entonces, ahorita vamos a tomar un pequeño break y regresamos con preguntas y respuestas. No podemos exponer nuestras creencias ante el mundo sin tener argumentos sólidos. Quédate con nosotros y aprende a dar respuestas de tu fe. Enseguida regresamos. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó. Una vela nocturna. Chocolate le montajené. Mmm, está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta un dólar. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? ¡Yo quiero uno! Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Coinonia Radio, ¿Usted necesita? Mmm, está riquísimo. No dejes de probarlo. Miel silvestre. 100% natural. 100% virgen. Coinonia presenta recetas para una vida mejor. Picaduras de insectos. Mezcle una cucharadita de miel, dos cucharaditas de agua tibia y una cucharadita de canela en polvo. Haga una pasta con los ingredientes y frótela suavemente sobre la picadura. El dolor y la picazón desaparecen en uno o dos minutos. Miel silvestre. 100% natural. 100% virgen. Coinonia presentó recetas para una vida mejor. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Coinonia Lobos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra. Y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125-1332-67-7. Y entérate como, sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora. Nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Nuestras respuestas, más que vencer, han de convencer, para fortalecer el corazón de todo católico. Regresamos. Desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo, retornad hijos de Adán. Muy bien, hermanos. Tenemos varias preguntas y son bastantes. Aquí, de National City. Qué bueno, me da gusto National City. Dice, Ah, Takayo. Jeffrey. Jeffrey González. Qué bueno. Dice, Yo creo, no creo que tus papás te nombraron por mí, pero ojalá. Eh, no es cierto. Este, dice, I don't speak Spanish very well. Is it a sin to read a non-canonical book such as the book of Enoch? Have you ever read that book? If you have, what are your thoughts? Dice, Voy a traducir por ustedes, dice. Eh, has leído, o, dice, es un pecado el leer el libro de Enoch, que es, no, no es en el canon de los, de, de la Biblia. Y si, si yo, si yo había leído este libro, y cuáles son mis, mis pensamientos. Ah, primero, Jeffrey, voy a, voy a contestar en, en español. El, el libro de Enoch, fue, escrito en pedazos, entre, el, el, el tercer siglo, antes de Cristo, y el primer siglo, antes de Cristo. Pero nunca, nunca ha aceptado, como, como un libro canónico. Eh, en la, como canon de, canon de las escrituras, las santas escrituras. Pero, hay que entender una cosa, en la, en la, en el, en la, en el, en el, en el, en la iglesia ortodoxa, si, si hay ciertas, eh, iglesias que si lo aceptan, especialmente lo cóptico. Entonces, como, considera esto como un, un, un libro inspirado. Y, hay, probabilidad que Jesús, conocía este, este libro. Porque, hay momentos, si, que habla, de ciertas cosas. Por ejemplo, en el, en el, en el, en el libro de Judas, hace una referencia, de algo, ahí en, en, en esto, en, en Enoch, primero Enoch 68. en Judas, en capítulo 1, versos 14 a 15, habla de, algo, de, del libro de Enoch. Entonces, probablemente, era, bien conocido, por los apóstoles, por los judíos, educados, por Jesús, y lo conocía, y probablemente, hay una posibilidad, que hasta leyeron esto, como, para conocer un poquito, mejor, la, 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 la manera que Dios, trabaja con nosotros. No es un pecado leerlo. No es un pecado leerlo. Es más, lo venden en las, no son, no son libros secretos, como hay gente que dice, oh, los libros prohibidos, o los libros secretos del Vaticano. Tan secreto, que ustedes lo pueden comprar, en cada, cada librería, mundana. Porque los gnósticos, la utilizan. Los gnósticos, y los, de New Age, y estos, utilizan muchos de esos libros, porque dan otro aspecto, de la historia de, 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 de Cristo, que es lo, lo, lo correcto. Lo correcto, lo ortodoxo, lo aceptado por la, por la fe. Entonces, en, en hacer el canon de las, el canon de los, de los, libros de la Biblia, los obispos, inspirados por el Espíritu Santo, decidieron, con un criterio muy, muy bien pensado, exactamente los libros que, que fueron, y bajo de qué criterio, los libros, iban a estar incluidos, en la, en la Biblia, en lo que es la Biblia, que nosotros conocemos. Entonces, a fuerzas, tenía que dejar, por afuera, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, el Evangelio, porque no, no eran, escritos por Tomás, o por un Tomás, pero no, posto Tomás, o María, porque, o de Judas, Escariote, el Evangelio de Judas, Escariote, escrito siglos, después de Judas, Escariote, como una defensa de él. Entonces, estos libros, obviamente, no iban a estar incluidos, aunque estaban, flotando, en la iglesia primitiva, como una respuesta, o una, o, o, escrituras, entre comillas, sagradas, pero llegó un punto, en que tenía que decir, a estos, pues absolutamente, que no. Entonces, la iglesia, decidió, en concilio, cuáles son los libros, cuáles son los libros, que iban a estar incluidos, en la Biblia. Entonces, no es un pecado, leerlo, pero leerlo sabiendo, que no es Sagrada Escritura. Cuando yo lo leo, yo lo leo con una mente crítica, pero también, hermanos, yo he leído, yo he leído muchas cosas, porque soy, soy educado en la fe. Entonces, yo sé distinguir entre una cosa y otra. Yo he leído, la Perla del Gran Precio, la Doctrina de Alianza, de los mormones, el libro del mormón, le he leído la alerta, le leo para ver qué está diciendo ellos. Quiero saber su teología, su, ha leído cosas de Dao, de Dao, la Osea, de otras religiones, de hindú, budista, porque ese es mi trabajo. Soy sacerdote, tengo que saber lo que ellos están enseñando. Pues, tengo que entender lo que, lo que, hasta libros protestantes y todo, he leído eso también, para saber. Pero una persona que no es muy educada en la fe, se va a confundir. No es que tenemos que decir a las personas, no, 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 no puede leer. Pero, mi pregunta es, a ti también, Jeffrey, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia, Biblia nuestra, la que está aprobada? ¿Estás, estás, dando el suficiente tiempo de leer y estudiar lo que son las santas escrituras, las enseñanzas de la fe, el catecismo de la iglesia católica? ¿Estás enseñándote? ¿Estás aprendiendo de la, de las fuentes de la iglesia, antes de invertir tu tiempo en, en, en conocer, enseñanzas especulativas, o hasta equivocadas? Entonces, Jeffrey, te voy a escribir en inglés, en una carta, al ratito, para que no, pues que no, 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 la gente que no entiende el, el, el inglés, no se aburra con nosotros. Ok, esta es de Carmen. Ups, I'm sorry, no es de Carmen. si hay una de Carmen, pero no. Es de Betty, Betty Cervantes. hay unas personas en mi parroquia, que lean las lecturas, que ni, ni casas, están viviendo en unión libre, o que están divorciadas, recasadas, que utilizan pantalón, que no, no, no se preparan, cualquier persona se levanta, para ser lector. Y, conozco una señora, que es ministra de Eucaristía, que, que, simplemente está, viviendo con, su, su, su hombre, por muchos años, pero no están casados, por la iglesia. Betty Cervantes. Aquí de, de, de Tijuana, aquí de, de Otay, pero no voy a decir de qué parte de Otay, porque, porque es chisme. Ok, Betty. Mira, Betty. Shh, cálmate, ¿por qué estás, ¿por qué estás metiendo? No sé tan metiche. No andas metiéndote en las cosas. Ok, si es, en primer lugar, yo no sé, el párroco tiene que ver esas cosas, pero, ¿por qué te ofende? ¿Por qué te fijes? ¿Qué hay de ti de que tú tienes que estar segura, que todas las personas que están subiendo, son, son perfectitos? Pues, ¿qué hay de ti? Si tú tienes un problema de esto, platica con tu párroco, pero, no, sí, definitivamente, sí, no es, no es lo más correcto. Pero, ¿qué vamos a decir también a la gente? Pues, no sé, si, podemos tener una actitud muy, como los fariseos, podemos decir, no, 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 esta gente no puede hacer nada. Entonces, si tú, tú no estás evangelizado, si no estás perfecto, no tienes por qué subir. podemos decir eso también. Yo estoy contigo, que sí debe de vestirse bien, aquí en la parroquia tenemos reglas fuertes de esto, que nadie, nadie sube al altar sin, sin estar correctamente vestido. Y sí, en la parroquia también tengo reglas, por las personas que son ministros de Eucaristía, por supuesto, pero el lector, somos un poquito más abiertos, para que están, porque la palabra de Dios trabaja en todos, y nos llama a la conversión. Tal vez tienes esta actitud de que nadie debe de leer, si no están bien, y no está mal, en lo que está diciendo, pero Betty, no te preocupes tanto. De acuerdo, de acuerdo en un sentido, que no debe de ser un ministro de la iglesia, mientras que estás viviendo en pecado, porque la gracia y el pecado no van juntos. Obviamente, si estamos en una vida de pecado, pues estamos como abandonando la gracia. Entonces, no hay relación entre gracia y pecado, nunca. Solamente uno tiene que dejar el pecado, para abrazar la vida de gracia. Y si no, entonces estamos viviendo en pecado. Pero Betty, no te perturba de esas cosas. Digo, no te preocupes tanto. Más bien, disfruta la Santa Misa. Enfócate en las cosas de Dios. ¿Sí? Y no te ofendes. Ahorita regresamos. No se vayan, hermanos. Es muy importante tener raíces en la fe. Tener una fe firme, para que soporte los vendavales de los no creyentes. Después de la pausa, regresamos. ¿Sabías qué? Los pioneros del Evangelio en la península de Baja California, fueron los jesuitas, los franciscanos y los dominicos. 50 aniversario diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. MoriPlus Cápsulas. MoriPlus Cápsulas. Mejor salud, hacia una mejor vida. MoriPlus es un complemento único, que da una nutrición completa, para una vida sana. Las hojas de la moringa, es una de las fuentes de vitaminas naturales, más grandes que hay. La planta de moringa, ofrece una amplia gama de resultados, comprobadas para la salud, y es conocida por los profesionales, de la medicina moderna. MoriPlus ofrece al consumidor, una forma natural, para mejorar su nivel de vida y salud. MoriPlus Cápsulas. De venta en Coinonía Radio. Mejor salud, hacia una mejor vida. ¿Quieres llevar a todas partes, la programación de Coinonía Media? Adquiere tu tablet, con la aplicación incluida, para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB, y doble cámara frontal y trasera. Pídela. Tenemos una para ti. Marca al 6228962. Costo portable, 125 dólares. Tablet Coinonía. Incluye aplicaciones, para ver nuestra programación. Si vamos a presentar, el mensaje del Evangelio, tenemos que conocer bien, nuestra doctrina. Para presentar defensa de ella, con mansedumbre y templanza. Continuamos en tu programa, Preguntas y Respuestas, con el Padre Jeff. Ya estoy recibiendo mensajes, hay gente enojada conmigo. Bueno, nunca cambio las cosas, eh. No, se enoja, se enoja porque, dice que no, que no, que no es correcto, lo que estoy diciendo, con Betty. Que, yo debe decir, que no, que Betty, tienes toda la razón, que estas personas, si tienes, ok, Betty, tienes toda la razón, debemos de checar, toda la moralidad, de todas las personas, antes de hacer las cosas, y cualquier persona, que esté en estado de pecado, debe de estar incluido, de servicio, en el reino de Dios. ¿Estamos? Ya, Betty, ya, ya ganaste. Ok, ya, ya te sientes mejor, todos ustedes se sienten mejor, todos los rigoristas, rigoristas, en contra de todo esto, como, como que un pecador, bueno, si vamos a excluir a los pecadores, no vamos a tener nadie en la iglesia, cierra la iglesia, Josué, vaya, cierra la iglesia, no podemos tener nadie, nadie puede entrar, nadie puede hacer nada, si no son perfectos, solamente gente perfecta. Yo entiendo, pues, ministros de Eucaristía, obviamente debe de estar, por lo menos, estar viviendo, en el, en una vida correcta, como, casados, bien casados, los solteros, bien solteros, sacerdotes, bien sacerdotes, por supuesto, como no, es, mire, porque me hablan, y porque no apaga la cosa, eh, yo tengo la culpa. Ok, Marta Hernández, dice, tengo una pregunta, estaba escuchando la semana pasada, pero necesito que me ayude, porque estoy más confundido que nunca, eh, mi comprometido, y yo, estamos planeando casarnos, pero él, no está bautizado, no ha hecho su primera comunión, obviamente, no ha hecho su confirmación, tampoco, bueno, dice, pero yo sí, yo tengo mi bautismo, y mi primera comunión, podemos todavía casarnos, en la iglesia católica, pues por supuesto, puedes casarte en la iglesia católica, eres católica, pero, vamos a saber, vamos a ver, punto por punto, Marta, yo, yo pensé que ya, ya, pero las cosas nunca se, nunca se resuelven, tienes que repetir muchas veces las cosas, ok, Marta, aquí está, no sé cómo se llama tu esposo, con quien vas a casar, pero vamos a poner, su nombre es Pedro, Marta y Pedro, ok, Marta tiene su primera, su bautismo, y primera comunión, está iniciada en la iglesia, ok, por su bautismo, está iniciada, es católica, Pedro, no tiene ningún sacramento, ¿eh? es, básicamente es pagano, vamos a decir, Pedro es pagano, no tiene ningún sacramento, vamos a poner, Pedro, Pedro, no, Pedro es pagano, ok, Marta, como católica, puede casarse así, así como está, puede casarse por la iglesia, con Pedro, un pagano, entonces, lo que tiene que ser, Marta tiene que ir a la parroquia, y decir, yo quiero casarme así, bueno, la secretaria que no sabe las reglas, va a decir, no tienes que tener su confirmación, entonces, pero debidamente, tienes que recibir formación, para hacer su confirmación, no es simplemente, y no es correcto, simplemente llegar a, a donde hay confirmaciones, confirmaciones, o gran supermercado de confirmaciones, y hacerlo rápido, no más para hacerlo, porque mucha gente, mucha gente hacía eso antes, pero no estaban preparados, pero no más iba, pagaba el boleto, y reciben su confirmación, pero la iglesia está pidiendo que, antes de recibir un sacramento, te preparas, debidamente, entonces, tu parroquia, me imagino, que tiene una, un sistema, un plan, de formación para adultos, clases para adultos, si no, tienen una persona, que te puede, pastorear, y enseñar, y discipular, y esta persona, te puede, puede preparar, la debida preparación, para recibir tu confirmación, pero si quieren casar antes, pueden, la ley, dice, que es bueno, confirmarse antes, pero no dice, que tiene que ser, porque dice, pues, no quiero todavía, yo quiero casarme primero, y luego, confirmarme, puede, no dice, es recomendado, por la ley, es recomendado, pero recomendado, no es decir, que es esencial, esencial no es, bautismo para, uno de los dos, tiene que estar bautizado, católico, para casarse en la iglesia, católica, obviamente, porque, tiene que tener, derechos de estar ahí, el derecho de estar ahí, es que uno, por lo menos uno, es católico, ok, en este caso es Marta, ok, Pedro Pagano, Marta católica, si así quiere ser las cosas, entonces, Marta tiene que hablar con Pedro, y Pedro tiene que decir, ok, yo, Pedro Pagano, yo quiero casarme contigo, católica, y yo prometo lo siguiente, no voy a meterme, con, con lo debido para los niños, vamos a tener un montón de hijos, de los 12, 15 hijos que vamos a tener, tú vas a poder, formarlos como tú quieres, yo no voy a meterme, yo no voy a impedir, la formación, y la educación de los niños, entiendo lo que enseña la iglesia católica, acerca de la vida, yo no voy a estar forzándote a hacer algo que no, que es inmoral, yo voy a estar abierto a la vida, y es más, tú preparas los niños como tú quieres en la iglesia católica, y con esto, ya, el sacerdote va a la mitra, peticione un permiso, para que Pedro, pagano, se casa con Marta católica, ahora, si Marta quiere, confirmarse antes, puede, pero tiene que, entonces, posponer, la fecha, para el matrimonio, si Pedro, quiere casarse, por la iglesia, y va a ser, para Marta, va a poder, recibir los sacramentos, va a poder recibir la comunión, y todo, pero obviamente, Pedro no, entonces, en la misa, en la santa misa, de su matrimonio, ahí va a estar, saliendo en una misa, y no tiene que ser misa, por ejemplo, Pedro puede decir, a mí me da, quien sabe qué, estar en una misa, no me gusta, y no me gusta mucho menos, porque tú vas a estar ahí acomolgando, y yo no, hasta esto se puede hacer, se puede quitar la misa, puede ser un servicio, con testigos, con el sacerdote, no tiene que ser misa, puede ser, una, una cosa breve, la liturgia de la palabra, o algo, o, hasta esto se puede, hay muchas cosas, que se puede hacer, hay muchas, créeme, que he hecho todo, yo he hecho todas esas cosas, y hay personas, que llegan, y que no quieren, y no quieren, o no son católicos, o no son, son ateos, y todo eso, todo eso se puede hacer, entonces, el chiste es, que si Pedro quiere convertirse, entonces, espéranse, por el matrimonio, espéranse, vayan por el debido, la debida preparación, para que Pedro reciba, los sacramentos, sacramentos, y de una vez, Pedro va a recibir, su bautismo, su confirmación, su matrimonio, y su primera comunión, toda en una misa, los cuatro sacramentos, va a recibir, en una santa misa, y Marta, puede recibir, su confirmación, y su matrimonio, en la misma misa, todo es posible, con Dios, se puede organizar, una cosa, para que, para que, hay permisos, dados, y todo eso, todo está dentro, de las posibilidades, y que rico sería, si la familia, empieza, una vida matrimonial, pero bien preparado, pero todo depende, de si ustedes tienen, la debida paciencia, para hacer las cosas, bien, si van a hacer las cosas, bien, ahora, si Pedro pagano, es absolutamente, en contra, entonces, bueno, no tiene ni chiste, ni hablar, si él no está dispuesto, de, 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 convertir, a la fe, y aceptar la fe, católica, no tiene sentido, para que, para que, seguir hablando, de esto, entonces, si se puede, Marta, si se puede, ánimo, no hay problema, estamos contigo, ahorita vamos a tomar, un pequeño break, ahorita regresamos, no se vayan hermanos. Tenemos el deber, de enseñar la verdad, revelada, y advertir errores, con caridad, para que quien busca, pueda encontrarse, con esta verdad, que es Jesucristo, en un momento, continuamos. Joven de Baja California, y California Estados Unidos, ¿quieres estar unido, a la Jornada Mundial, de la Juventud, con el Papa Francisco, en Brasil? Te invitamos, a que vengas, a compartir, una fiesta juvenil, en el Monasterio, Monte Tabor, podrás acampar, orar, y cantar, uniéndote, a los miles, de jóvenes, del mundo entero, te esperamos, los días 27, y 28 de julio, iniciando, a las 9 de la mañana, terminaremos, el domingo, con la Santa Misa, a la 1 de la tarde, para mayor información, visita Facebook, JMJ Monte Tabor, o comunícate directamente, a nuestro Monasterio, 971 1092, y desde Estados Unidos, 619 781 1141, Papa Francisco, Monte Tabor, se une a tu jornada, con la bendición, de nuestro señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, Monasterio Monte Tabor, carretera libre Tecate, Tijuana, Cristo, no se envía, sea, que aburrida estoy, ¿qué? no te aburras, escucha con Nonia Kids, todos los sábados, a las 5 de la tarde, en Radio en la 1420 AM, y en internet, www.tjcatolico.com, programación infantil, desde la Arquidiócesis de Tijuana, acompáñanos, ¡Coinonia Kids! ¡Baja al río! ¡Baja al río! ¡Baja al río! ¡Baja al río! El Acontecer de la Iglesia, su noticiero, información de interés generada, en la Arquidiócesis de Tijuana, cada viernes, en punto de las 7 de la tarde, por Coinonia Radio, y por www.tjcatolico.com, mantente informado, en el Acontecer de la Iglesia. En este programa, proclamamos los fundamentos, de la doctrina cristiana católica, y la verdad del Evangelio, por medio de la gracia de Dios. ¡Regresamos! Muy bien, eh, tengo aquí una, bueno, esta es esta, David, David, David Salinas, ok, dice, estaba escuchando, el otro día, en EWTN, y estaba platicando, de la concepción, 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 y decía, María tenía que estar, sin pecado, impecable, sin pecado, para poder llevar, en Dios, hombre, salvador, Jesucristo, pero, quiero entender esto, está, presumiendo, que Jesús, o presumiendo, que, que Jesús, no podía, haber sido, tocado, por un pecador, o una persona, que estaba sucia, si, ese es el, si, ese es el, el idea, ese es el concepto, como podemos explicar, que Jesús, fue tocado, tocado, y fue, el, tocó, y fue tocado, por pecadores, y por personas, entre comillas, sucias, en su ministerio, ok, David, yo creo, que estás, imaginando, que como Jesús, era sin pecado, impecable, que no podía, estar, tocado, por, la humanidad, o que no podía, intercambiarse, o inter, interrelacionarse, con la humanidad, porque, esto le iba a dejar, a dejarle a él, sucio, pero, como ya sabe, que mucha gente, fue tocado, por Jesús, en Marcos, en Marcos, 1, 40, dice, que un hombre, con el, con la lepra, le acercó a Jesús, cinco, y le, le rogó, y le dijo, le dijo, tú tienes el poder, para curarme, si quieres, y dice, dice la escritura, que Jesús, sintió, compasión, por este hombre, y impuso, impuso las manos, y dice, por supuesto, quiero, sana, y inmediatamente, el, 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 el hombre, pues, perdió la lepra, entonces, eh, esta, esta fue, una curación, que, que recibió, en el momento, bien, sabiendo, que, que, que esto, nosotros, también, tenemos que entender, que Jesús, siendo, fuente, de todo, todo bien, y toda santidad, no, no se ensucia, estando, sirviendo, a nosotros, los pecadores, al, al contrario, no, él, siendo, hombre, Dios, nos limpia, de nuestra, nuestra, enfermedad, es, en ese, en ese sentido, como dice, el mismo, mismo Jesús, yo vengo, yo vengo, como el doctor de la vida, nosotros somos enfermos, y necesitamos un doctor, para, el doctor no tiene que enfermarse, primero, para tratarnos a nosotros, él sabe que hacer, entonces, Jesús, no asumió, no asumió, nuestro pecado, en sanarnos, en el sentido, de que, de pecar, en el pecar, por la voluntad, si asumió, si asumió, la carga del pecado, pero no se asumió, el pecado en sí, a decir, yo voy a pecar por ustedes, no, no es, Dios nos libra de esto, lo que, lo que sí hizo, es aceptó, la culpa del pecado, para morir en la cruz, por el pecado, pero, él no, no asumió, las enfermedades, por nosotros, en el sentido, de que, él, él tomó, la lepra en sí, para, esa es cosa, para Star Trek, o Star Wars, o algo así, esa no es cosa, de que, Jesús andaba, asumiendo enfermedades, él, él más bien, rechazó, en, los, los, los demonios, los, los, los espíritus inmundos, las, las, las enfermedades, hasta, hasta las enfermedades espirituales, y físicas, y los, 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 los sanó a las personas, aun que estaba en su presencia, él no, no asumió en su persona, la enfermedad, creo que eso es lo que está diciendo, porque, en el sentido judío, este fue, entre comillas, el peligro, de las personas, que se sentía, el peligro, de estar en la presencia, de una persona, enferma, o una persona pecadora, que entonces, ellos, ellos, se, asumieron, o, tenía la, el peligro, de, de, de llevar también, el pecado, en su persona, y no, y no es así, no es así, ok, tenemos, eh, Susan, Susan, Susan dice, ah, ah, aquí está, eh, Susan dice, mi mejor amiga, fue matada, y no recibió, las, los, santos óleos, fue una persona buena, pero, vivió una vida, honorable, pero, también, fue pecadora, eh, que, que va a pasar con esta persona, los, los, eh, sí, definitivamente, la, el viático, unción a los enfermos, la, el último, la última, la última oportunidad, de confesarse, todo esto es importante, y no estoy, eh, siendo menos, de esto, al contrario, eh, es, es muy importante, que, que llamamos, a, a, a los ministros de la iglesia, como dice, el libro de Santiago, en cuanto hay una persona enferma, pero, muchos de nosotros, de repente, pues, tenemos que entregar nuestra vida, y hay personas, así, en accidentes, las personas en las torres, a Melos, en 9-11, o personas que se accidentan, por ejemplo, el avión que cayó, en, en San Francisco, unas tres personas murieron, no estaban, planeando su muerte, en este momento, son cosas que pasan, o, en el caso, de nuestro hermano, el padre Nachito, pues, de repente, no estaba, de ninguna manera, preparado, para, para esto, pero, nosotros, si tenemos, tenemos, que vivir, en una, en una vida, de constante, eh, estado de gracia, estado de gracia, es decir, que nosotros, estamos viviendo, una vida, preparada, para morir, para morirnos, es decir, estoy bien con Dios, si, si, he cometido un pecado, lo confieso, inmediatamente, vivo en una vida, que es recta, para el Señor, entonces, no tengo que preocuparme, por el día de juicio, como dice Jesús, y no es para espantarnos, eh, no es para, es, es un amigo, echando ojo, es decir, cuidado, nadie sabe el día, ni la hora, cuidado, viene, viene, en ese sentido, la muerte, como un, un ladrón en la noche, nadie sabe, entonces, como no sabemos, es mucho mejor, de estar preparado, y decir preparado, no es decir que, oh, yo tengo que recibir, unción de los enfermos, todos los días, no, tengo que vivir, en estado de gracia, es decir, mi relación con Dios, es fuerte, mi enlace con Dios, es fuerte, si he pecado, inmediatamente, me hago, me hago, mi, mi, mi acta, mi acta de contresión, me llevo bien con Dios, no llevo, ni meses, ni semanas, ni, ni minutos, fuera de su gracia, si he pecado, inmediatamente, busca la reconciliación, tal vez, no puedo recibir, la, 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 la dulzura, del sacramento, de reconciliación, pero lo que puedo hacer, es, reconciliarme con Dios, Señor, te peca, he pecado contra ti, y contra, contra, contra mi hermano, he hecho mal, perdóname Señor, yo quiero estar bien contigo, y entonces, lo, lo único que se queda, es el sacramento, el acto, el acto sacramental, en que recibimos del sacerdote, las palabras de Jesús, yo te absuelvo, mientras hermanos, tenemos que mantenernos, en estado de gracia, siempre, porque nunca sabemos, ni el día, ni la hora, la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, es indispensable, un profundo conocimiento, de la fe católica, para quienes desean, trabajar en la edificación, del reino de Dios, esperamos, que este programa, haya sido de gran provecho, para tu crecimiento, en la fe, te esperamos, en la siguiente misión, para compartir, más conocimientos, experiencias, y la opinión, de la iglesia, en las situaciones actuales, Jesucristo lo dijo, conocerán la verdad, y la verdad, los hará libres, y este es nuestro deseo, hasta nuestro siguiente programa, Estás escuchando, Coinonía Media, no le cambies, enseguida volvemos, ¡Gracias!